Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Laura González. Hoy aprenderemos qué alimentos apoyan mi sistema nervioso, qué alimentos tendría yo que comer con más frecuencia o con menos frecuencia, para reducir el estrés, el insomnio y la hiperactividad. Y hablaremos también de una lista de alimentos que podríamos reducir o eliminar para beneficio de nuestro sistema nervioso. ¿Qué es el estrés? Es una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que resultan amenazadoras. Por ejemplo, bajemos el tiempo un poco y vamos a ver que nuestros antepasados de repente encontraban un león. En ese momento podrían percibir el peligro. Nuestro sistema nervioso responde liberando hormonas del estrés, como por ejemplo la adrenalina y el cortisol. Esta hormona prepara al cuerpo para acciones de emergencia y el corazón late más rápido, tus músculos se aprietan, la presión sanguínea puede subir, la respiración se agita y hay algunos cambios físicos como que aumenta la fuerza, la resistencia, y preparan a tu cuerpo para pelear o correr. En estos tiempos, ¿verdad? No pasa lo mismo. En estos tiempos nosotros no nos vamos a enfrentar con un león, pero sí nos vamos a enfrentar contra las grandes urbes, por ejemplo, con el tráfico, con las preocupaciones diarias, con las mamás, con el quehacer diario de la casa, con la comida, con los hijos, con la escuela, los que estudian, con los exámenes. Hay diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Por ejemplo, también los celulares, que aunque uno piensa que no, pero los celulares también nos dan un estrés intenso, el exceso de trabajo, etcétera, ¿verdad? Que esto, todos estos problemas que tenemos cada día, vamos a ver sometidos a más exigencias y presiones y tarde o temprano, no vamos a poder ser capaces de manejar esta rutina que estamos llevando. Más que una enfermedad, el estrés es un estado de fatiga que se manifiesta a través de una serie de trastornos físicos y psicológicos. Vamos a ver cuáles son los físicos. Por ejemplo, dormir mucho, que tenga mucho sueño. Podemos detectar, por ejemplo, que alguno de nuestros hijos o familiares tiene estrés cuando lo veamos que pasa mucho tiempo dormido. Dolor de estómago, que tengamos dolor de estómago frecuentemente, que nuestro sistema inmune baje y tengamos resfríos frecuentes. Eso también es una manifestación de estrés. Dolores continuos de cabeza, que me sienta cansada, sin ganas de hacer nada, que me duele la espalda, que tenga tensión en la mandíbula, porque realmente cuando estamos estresados, lo primero que hacemos es apretar las mandíbulas. Que de repente sienta palpitaciones en mi corazón o que me dé por estar comiendo mucho o por dejar de comer. Hay trastornos psicológicos también. Por ejemplo, dificultad para pensar, que no me pueda concentrar, ¿verdad? Que de repente me quede en blanco, que abre el refrigerador y dice, ay, aquí vine aquí al refrigerador. Tener mucho miedo, inseguridades, problemas con la memoria, que de repente se me olvida donde dejé las llaves o que las deje las llaves metidas adentro del coche. Algunos olvidos frecuentes, dificultad para concentrarme en lo que estoy haciendo y definitivamente ansiedad, mucha tristeza, que esté bien triste o que esté bastante, bastante irritable. ¿Qué puedo hacer para controlar este estrés? Para controlar el estrés, yo por ejemplo le sugiero que hagamos ejercicios de respiración. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo le llamo este ejercicio, el ejercicio del 5, que son 5 respiraciones y 5 exhalaciones, pero lo que vamos a hacer es vamos a respirar por la nariz y vamos a sacar el aire por la nariz. Vamos a hacerlo. Soltamos. Nuevamente. Este ejercicio lo que va a hacer es es llevarlos un poquito, calmar los latidos de mi corazón y ayudarme a bajar un poquito la presión sanguínea. Esto, yo cuando ando estresada, siempre lo trato de practicar en el carro o en un momentito. Esto lo pueden hacer en cualquier instante que ustedes sientan esa ansiedad. También hacer ejercicio. Hacer ejercicio también nos puede controlar el estrés. Ahorita que estamos en esta situación, podemos salir, hacer ejercicio en la sala, ver algún video, hacer algo, ¿verdad? Bailar con nuestros hijos, hacer algunas actividades. Andar en bicicleta. Ahorita no podemos andar en bicicleta, pero definitivamente sí se pueden hacer algunas otras actividades con sus niños, con algún jueguito, ¿verdad? Hagan algún juego, cocinen juntos, cuéntenles un cuento, vean una historia. Realmente pueden hacer bastantes actividades en casa. Si cada vez que abrimos los ojos por la mañana pensamos que va a ser un día muy bueno, eso es pensar positivo y en realidad nuestro día va a ser muy positivo. Hay que pensar siempre positivo. La persona que piensa positivo va a tener un control muy grande con el estrés. Hay que ver las cosas buenas de la vida, ¿verdad? y todo tiene una solución. Vamos a hablar un poquito de lo que es la hiperactividad. La hiperactividad es uno de los problemas más frecuentes en nuestra sociedad. El tipo de alimentación que llevamos desempeña un papel realmente muy importante en nuestra conducta, de nosotros y también de nuestros niños. Por ejemplo, un desayuno pobre. ¿Qué es un desayuno pobre? Pues un desayuno pobre podría ser, por ejemplo, un vaso de café y una dona, ¿verdad? Eso es un desayuno pobre que realmente no tiene los nutrientes adecuados para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Sabemos específicamente que nuestro cuerpo necesita muchos nutrientes. Esos nutrientes los vamos a obtener simplemente de la comida natural. Si yo estoy comiendo comida muy procesada, todo eso me va a afectar con más frecuencia el nerviosismo y mi fatiga. Ahora, si yo me desayuno un jugo verde y hago la combinación de mi plato como debe de ser, entonces yo le estoy dando los nutrientes a mi cuerpo adecuados y no voy a poder estar teniendo tanto y tanto y tanto estrés. ¿Qué alimentos tengo que disminuir? Bueno, tenemos que disminuir todos los colorantes artificiales y desafortunadamente los colorantes artificiales están en la mayoría de los productos que comemos, al igual que van a contener aditivos, ¿verdad? bebidas con azúcar añadida como los jugos que la verdad son puras bebidas que yo les llamo calorías líquidas, azúcar refinada, bebidas estimulantes, bebidas energéticas, productos hechos de harina blanca que ya pasaron por un proceso de refinación. Todos estos alimentos podrían incrementar mi estrés, mi hiperactividad y mi nerviosismo. Al contrario de, por ejemplo, ¿qué alimentos tengo que aumentar? En este caso tendría que aumentar mi consumo de cereales y granos integrales. ¿Por qué integrales? Porque recuerden que el grano entero me va a proporcionar todos los minerales, fibra, nutrientes, ácidos grasos que contiene el grano en sí. Por ejemplo, también tendría que aumentar mi consumo de frutas y verduras frescas porque tienen antioxidantes, minerales, vitaminas del complejo B, un ramillete de vitaminas y minerales que realmente mi cuerpo necesita. El germen de trigo, por ejemplo, el germen de trigo aquí lo tengo que va a ser parte de alguno de nuestros licuados. El germen de trigo contiene, esto es lo que le quitan a la harina blanca cuando la refinan, le quitan la cascarita y le quitan el germen. Entonces nosotros vamos a aprovechar la parte buena y pues los malos van a aprovechar la parte mala. Y también contienen una gran cantidad de vitaminas del complejo B. Ahora, ¿qué es el insomnio? Son problemas que tenemos para conciliar el sueño, que no podemos dormir, que nos vamos a la cama y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Muchas veces no nos damos cuenta que las cenas abundantes, aún siendo saludables o sanas, pueden alterar mi sueño. Para que facilite el sueño y la digestión, se necesita, por lo menos, yo les recomiendo que de dos a tres horas hagan su cena para que la digestión pueda suceder antes de ir a la cama. Porque recuerden que en la noche nuestro cuerpo tiene que descansar, no tiene que hacer la digestión. y si yo como media hora antes de irme a dormir, entonces mi cuerpo en lugar de estar descansando pues va a estar haciendo la digestión y me voy a despertar pues con cansancio y no voy a poder conciliar el sueño adecuadamente. ¿Qué alimentos tengo que aumentar para el insomnio? Avena, porque es relajante, igual, hablamos igual de frutas y verduras, principalmente la lechuga. Nos damos cuenta que hay lechugas de diferentes tipos, hay muchas variedades que podemos elegir la que ustedes quieran. Por ejemplo, si cenas una cena con lechuga, haces una ensalada, te vas a poder, dos horas antes vas a poder irte y vas a poder relajarte y tener un sueño bien sanador, ¿verdad? Los alimentos ricos en magnesio también hay que aumentarlos. Las alteraciones del sistema nervioso como la ansiedad, el insomnio y la hiperactividad pueden ser síntomas de una falta de magnesio. ¿Dónde está el magnesio? El magnesio está, por ejemplo, en las semillas de calabaza, está en la linaza, está en el ajonjolí, está en las almendras, en algunos frutos secos. Los ácidos grasos, omega 3, también tengo que aumentarlos. Para evitar un sistema nervioso débil, es recomendable comenzar a comer alimentos ricos en omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son necesarios para el buen funcionamiento de mis neuronas y también mejora las transmisiones nerviosas. Debido a esto, debes incluir alimentos ricos en ácidos grasos como, por ejemplo, todo lo que yo tengo aquí, macademias, por ejemplo, chía, semillas de marañón, nuez, las semillas de gem o las semillas de cártamo, almendras. Todo esto contiene mucho omega 3. Otros alimentos que también contienen omega 3 que no son de origen vegetal pueden ser los pescados, ¿verdad? También me olvidé un poquito del aguacate, el aguacate también contiene omega 3 y todos los tipos de pescados de aguas profundas. Aumentar el consumo de hojas verdes, todas las hojas verdes cuentan, ¿verdad? Porque tienen gran cantidad de vitamina B, vitamina B6, ácido fólico y también los vegetales son ricos en diferentes tipos de vitaminas, depende del color, nos va a ayudar, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema nervioso y por ende nos va a ayudar a recuperar, a mejorar nuestra respiración y a sentirlos un poquito más relajaditos, ¿verdad? Que le va a dar más fuerza a mi corazón y también voy a tener una muy buena digestión. Los granos enteros, por ejemplo, como incluirlos como el arroz integral, todos los cereales integrales, los frutos secos, todos los frutos secos, también puede ser mango seco, puede ser alguna fruta seca, eso también va a tener una gran cantidad de beneficio para mi salud porque son excelentes para mantener nuestros vasos sanguíneos en orden, ¿verdad? Asimismo, contienen también extraordinarios antioxidantes que nos van a ayudar a desarrollar una buena salud mental. Por ejemplo, específicamente hoy vamos a hablar de algunos, pero hay muchísimos en los cuales podemos ayudarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el mango, el mango posee ingredientes cuyas propiedades nos ayudan a fortalecer nuestro sistema nervioso y a combatir los sistemas del estrés y la ansiedad de forma natural sin tener que recurrir a químicos o a pastillas para que me puedan ayudar a relajarme que al final de cuentas van a tener efectos secundarios. Por ejemplo, la lechuga. La lechuga tiene las siguientes propiedades. Es sedante, es somnífera, aperitiva, es laxante, alcalinizante, remineralizante, quiere decir que tiene muchos minerales, se recomienda en caso de nerviosismo, de estrés, de tensión y de ansiedad. Es muy recomendable para el insomnio porque, les sugiero yo, por ejemplo, que la puedan consumir en la noche. La lechuga tonifica el estómago y me facilita la digestión. Los espárragos también. Los espárragos son ricos en ácido fólico que es esencial para mantener la calma ya que en las ensaladas o a la plancha este alimento constituye además una excelente fuente de fibra, de vitaminas y recuerden que también tiene agua. Las naranjas que me encantan. Las naranjas son frutas muy apreciadas por su abundante contenido en vitamina C. Sin embargo, esta vitamina además de estimular mi sistema inmunológico que quiere decir que me va a subir mi sistema inmune también frena los niveles de una hormona del estrés que se llama cortisol lo que convierte a las naranjas en un excelente antiestrés. El yogur natural por ejemplo. No les recomiendo que compren yogur con azúcar. Preferientemente tengan yogur sin azúcar ustedes controlen el azúcar. Tomar un yogur natural cada día lo que nos va a ayudar es a regenerar la flora intestinal también nos va a favorecer la producción de serotonina que es una hormona que produce el cerebro que está íntimamente relacionada con la regulación de mi estado de ánimo. Quiere decir que si como yogur me aumenta mi producción de serotonina y yo voy a poder estar un poquito más relajado y voy a tener mi estado de ánimo muy bueno. También es regulador del sueño por lo que favorece un sueño apreciable al mismo tiempo que controla nuestro estrés y nuestra temperatura corporal. Otro de los ingredientes es la avena. La avena pues sabemos que es un grano entero y esta nos ayuda también a producir niveles de serotonina adecuados para mi cuerpo. Ya hablamos que la serotonina es un neurotransmisor responsable de impulsar el estado de ánimo también igual que lo hizo la lechuga. A pesar de todos esos carbohidratos tienen un efecto por ejemplo los carbohidratos que yo tengo que eliminar serían por ejemplo las golosinas los refrescos las papas fritas las hamburguesas etcétera y hacerlo cambio por un poco de avena los carbohidratos esto es un carbohidrato bueno y los carbohidratos que mencioné hace ratito son carbohidratos simples y por tanto va a tener un efecto más duradero en mi estómago me va a saciar mejor y me va a dar los nutrientes adecuados. el chocolate también han demostrado algunos estudios que mejoran nuestro estado de ánimo ¿verdad? darnos un gustito pero les recomiendo que coman el chocolate amargo y que tenga por lo menos 90% de cacao de 80 a 90% de cacao es bueno y no son los chocolates que están en todas las vitrinas simplemente hay que buscar la etiqueta y ver que no tenga azúcar añadida sin azúcar para no tener esas calorías extras de la azúcar añadida que le ponen a los chocolates también el chocolate es una excelente cantidad de antioxidantes otra de las hierbas maravillosas que me encanta usar es la manzanilla la manzanilla si por ejemplo si tienes mucho insomnio hazte un té de manzanilla con un poquito de leche de almendra un poquito de miel eso te va a ayudar a relajarte un poquito ¿verdad? este ha habido varios estudios que demuestran que después de haberlo usado muchas personas durante ocho semanas este pudo reducir la la tensión la tensión nerviosa al igual que otras hierbas por ejemplo como la valeriana los siete azares y algún té en específico de hierbas relajantes eso es lo más importante también lo que puedo utilizar por ejemplo en la noche que es bastante digerible es el queso cottage el queso cottage bajo en grasa está cargado de proteínas y calcio además de ser bajo en grasas y azúcares el calcio puede fortalecer y relajar mi sistema nervioso y puede controlar mi estrés el ácido patoténico que contiene también contenido en este queso es una vitamina que nos ayuda a responder contra el estrés y también asiste a mis funciones de mi cerebro hay que relajarnos un poquito cada vez ¿verdad? las nueces en específico la nuez de la india que es una de las nueces que tiene más cantidad de magnesio pero también podemos utilizar cualquier semilla o cualquier nuez que tengamos a la mano porque esto va a provocar que mi cerebro pueda recibir mucho mejor el oxígeno entonces esto me va a poder evitar dolores de cabeza y tales migrañas también ¿qué alimentos tengo que disminuir? ahí está lo bueno ¿verdad? porque posiblemente pueda agregar todo esto pero si no elimino cosas que me van a ocasionar el estrés pues entonces no va a haber un balance tenemos que hacer un balance todo el tiempo no por nada se dice que somos lo que comemos ¿verdad? nada más acertado que esta frase los alimentos que consumimos a diario pueden determinar mi peso y mi salud también ¿verdad? mi energía todo todo lo que yo pongo aquí es lo que va a funcionar en mi cuerpo para bien o para mal esto esto es por eso que nuestro organismo por ejemplo regula se pone contra una fruta vamos a comparar por ejemplo una fruta y un pastel de chocolate mi cuerpo cuando yo me como la fruta pues lo va lo va a digerir perfectamente porque son vitaminas y minerales naturales del cuerpo mientras que un pastel tiene un montón de ingredientes que mi cuerpo va a tener que separar y se va a poder también me va a agregar estrés yo le llamo estrés digestivo ¿verdad? porque está comiendo mi cuerpo alimentos que realmente no son necesarios para nutrir mi cuerpo hay que hacerlo este todo el tiempo estas respiraciones vamos a respirar otra vez recuerden cada que ustedes tengan un poquito de tiempo hay que relajarse ok la cafeína la cafeína también ¿verdad? a veces cuando estamos en la oficina tenemos mucho trabajo vamos y agarramos la máquina del café y nos tomamos una tacita para recargar las pilas pero fíjense esta acción puede ser contraproducente para la salud porque la cafeína activa y estimula la agudeza mental así como también el rendimiento en corto plazo también aumenta la presión y puede causar temblores y palpitaciones a su vez el café aumenta la ansiedad y trae problemas de sueño pues además del café también algunos tés son muy fuertes y también tienen cafeína las bebidas de cola y algunos chocolates que tienen una cantidad excesiva de azúcar hay que controlar también el consumo de carbohidratos simples y de grasas cuando nuestro nivel de estrés está a niveles muy altos es probable que tengamos deseos de comer como pastelitos harinas cosas así y chucheras ¿verdad? que contengan grasas saturadas hidrogenadas que tengan mucha sal que tengan muchos aditivos muchos conservantes además de que esto me va a provocar estrés me va a padecer me va a provocar también un riesgo muy grande de tener sobrepeso y algunas enfermedades crónicas en lugar de una galleta pues cómete una fruta ¿verdad? o una barra de cereal cuando tengas esos antojos y puedas esperar hasta la hora de la comida también hay que checar el sodio la sal en exceso es muy mala para nuestra salud eso pues todos lo sabemos la presencia de sodio en nuestra dieta conduce a la detección de líquidos además nos podría causar también problemas con otros problemas con algunos otros órganos ¿verdad? y un gran malestar porque nos puede elevar la presión arterial empeoran la deshidratación ¿verdad? y también nos atraen la ansiedad evita comer estos alimentos súper procesados empanizados embotellados y la verdad prefiere comer alimentos naturales que esto te va a ayudar bastante para controlar el sodio puedes usar en lugar de usar sazonadores puedes usar hierbas frescas puedes usar sal marina y muchos otros artículos que pueden ser benéficos para tu salud algunos dulces son los ayudantes de la hormona del estrés ¿verdad? esto nos va a ayudar a elevar los niveles también de azúcar en la sangre y también nos puede generar irritabilidad fatiga mal humor insomnio sensación de pesadez estrés y pues no se aconseja comer dulces en la noche porque eso nos va a provocar insomnio también bueno pues ahora vamos a hacer un jugo que nos va a poder ayudar a fortalecer nuestro sistema nervioso bueno pues aquí está el jugo que vamos a hacer el día de hoy los ingredientes que vamos a usar van a ser lechuga van a ser chía van a ser germen de trigo vamos a usar en este caso macademias vamos a usar este las raspberries vamos a usar la nuez que si nos damos cuenta fíjense esta nuez tiene la forma de mi cerebro ¿verdad? realmente la naturaleza nos habla y nos dice que es lo que realmente necesita nuestro cuerpo hay que escuchar a nuestra naturaleza ¿verdad? aparte de hacer un poquito de ejercicios de respiración vamos a utilizar hielo y vamos a utilizar agua de coco el agua de coco pues va a balancear nuestro pH y tenemos una variedad muy grande de semillas vamos a utilizar en este caso tres semillas bueno sí va a ser la nuez las macademias y también van a ser chía vamos a aumentar nuestro consumo de fibra y acuérdense que también el germen de trigo va a contener ácidos grasos fibra vitaminas minerales que me va a ayudar a fortalecer mi cerebro vamos a utilizar también este un poquito de miel de agave y vamos a comenzar vamos a comenzar por limpiarnos un poquito las manos acuérdense los 20 segundos obligatorios que tenemos de limpiarnos las manos no tengo una llave de agua aquí pero pues también podemos contar con un poquito de líquido desinfectante para poder este hacer nuestro licuadito correctamente bueno vamos a destapar nuestra licuadora y vamos a poner el agua de coco un poquito de agua de coco este jugo aproximadamente sale como para dos o tres personas si quieren usarlo nada más la mitad de los ingredientes que voy a usar pueden usar la mitad verdad lo que ustedes se quieran tomar yo no les recomiendo que los jugos los hagan para todo el día porque pierden vitaminas y minerales háganlo cuando se lo van a tomar es más recomendable y además el sabor va a estar más fresco porque va a tener todos los nutrientes fresquecitos que van a entrar a mi cuerpo a hacer maravillas ok vamos a poner la lechuga vamos a poner un poquito de lechuga vamos a poner nuestra fruta que son las raspberries que son ricas en antioxidantes vamos a usar un poquito de macadamias la mitad también no crean no podemos usar muchísimas nueces porque tienen grasas también y nos van a aumentar mucho las calorías así es que tenemos que usar la cantidad adecuada no más de ocho piecitas en cada en cada licuado vamos a poner un poquito de germen de trigo un poquito de chía y vamos a poner el hielo y listo vamos a amoler bueno está listo nuestro licuado vamos a servirlo y vamos a probarlo mmm exquisito sabe que no necesito la miel de agave la fruta sola le da un sabor muy bueno y en realidad no necesita miel va al gusto de cada persona pero yo realmente así lo voy a disfrutar sin miel gracias bueno este licuado quedó delicioso y les voy a recomendar un té un té que es gratis que no van a tener ningún costo verdad que es el té de quiere té primero hay que querer nosotros mismos para poder querer a las demás personas amate perdónate sonríete cuídate valórate y supérate esos son los consejos que yo les puedo dar para mantener un sistema nervioso excelente y muchísimas gracias por acompañarme espero verlos virtualmente la próxima semana y tan pronto como podamos en los centros de recursos hasta entonces mantente activo saludable e informado y no te olvides hacer respiraciones para mantener tu sistema nervioso bien gracias